Muy buenas, ya estamos en el estreno de los nuevos rascas millonario y mega millonario, vamos a verlos de cerca cada uno vamos a rascarlos y bienvenidos a Sebastián Tarjeta Rascan Facebook y Sebastián Tarjetas y más en Youtube. Algo que quería decir es que bueno hoy voy a rascar estos, mañana jueves, bueno estos si me veis desde Youtube mañana jueves vamos a tener el último de la galleta de la fortuna y ya sábado y lunes especiales de estos rascas con varios de estos rascas para rascar, vamos a comenzar a rascar. Aquí estoy con los dos rascas, vamos a ver como se juega la lista de premios, lo que ha cambiado, ha cambiado muy poquito pero algo, pues mira lo que es el juego en si, que era de rascar los números ganadores con los números, es todo igual, solamente ha cambiado una cosa y es que aquí hay un bonus que consiste en rascarlo y si sale las cantidades iguales pues nos llevaríamos el premio, es decir, si pone, por poner un ejemplo 50 y 50, nos llevaríamos 50, no lo sumamos, nos llevaríamos la cantidad luego también tenemos, pues como antes, los símbolos que son los mismos y la misma cantidad, 20 euros herradura 50 euros, pues la llave y 100 euros la copa y lo tenemos el de multiplicar la verdad me gusta más en color morado que en color azul de nuevo la han puesto igual prácticamente en azul y ha cambiado bastante la lista de premios la verdad a mi no me gusta esta lista de premios, ya cada vez recuerda más a los de navidad, que les ponen muchos premios pequeñitos, pero pocos grandes, pues en la lista de premios pues tenemos de 15, aparte de los de 5 y 10 15, 20, 30, que yo me acuerdo que en los primeros rascas del millonario o los de hace dos ediciones anteriores que eran morados, era 5, 10 y pasaba a 50 entonces salía bastante premios de 50 y eso la verdad lo hacía pues como más rentable luego también tenemos premios de 100 euros, hay 8.500 y ya bastante complicado empieza a ponerse a partir de premios de 200 euros y ya no cuento ya ni de 1.000, 10.000 pues ya eso es muy muy difícil y algo aclara es que de los 6 millones de boletos premios gordos de 50 y de 50.000 y de medio millón, hay pues en total 6, 2 y 4 por lo que la posibilidad de ganar un premio de 50.000 o superior es una entre un millón así que prácticamente imposible pero no imposible es muy muy complicado bueno voy a comenzar a rascar el primer rascar del millonario y después vemos los mega millonarios y como son lo primero que voy a hacer voy a rascar los números ganadores y después lo que voy a hacer va a ser rascar el bonus el 11 el 7 el 18 el 30 y el 20 espero que salgan mejores que la edición que nos acaba de dejar vamos a ver el 17 pues no hay premio de momento el 12 tampoco hay premio el 24 no está el 5 tampoco está el 29 nada tenemos el 20 pero el 29 no hay el 30 que está muy pegado el 25 tampoco está sigo rascando el 15 nada el 14 tampoco sigo el 3 tampoco y el 16 tampoco bueno este área de juego pues no tiene y ahora tenemos los bonus que si hay dos cantidades iguales pues nos llevaríamos el premio correspondiente ¿de cuánto es? pues no se sabe vamos a rascar y vamos a ir viendo el bonus grande o es pequeño bonus ta 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 pues aquí están los números ahí salen arriba y abajo el 30 y el 200 pues no hay premio en el primer rasca recordar que creo que sábado en youtube vamos a tener el especial de rascas del millonario que voy a rascar 5 de estos rascas ahora vamos al mega millonario pues lo mismo que el anterior no ha cambiado prácticamente nada pero vamos a ver una cosica que si es decir lo mismo está aquí arriba los números ganadores luego el bonus serían las dos cantidades iguales como han hecho con este y algo que sí que han cambiado ha sido los premios que lo han dejado igual que el mega que el millonario mirad 20 50 y 100 y antes la copa del mega millonario era de 500 así que ya sabemos que si nos sale la copa pues ya en el mega millonario no es tan buena como antes ah y bueno vamos a ver la lista de premios que yo la he estado repasando y no me gusta porque me recuerdan pues la lista de premios a los platinum mirad 10 20 y ya en vez de pasar a los 50 le han metido los de 40 cosa que es lo que pasa pues que de 50 se ven poquito se ven bastante menos y luego ya 100 empieza a complicarse pero ya a partir de 500 es bastante difícil que salga y recordad que en cada serie hay 9 millones de boletos que en los millonarios son de 6 bueno voy a comenzar a rascar y vamos a ver si tenemos un premio vamos a jugar con los números 6 18 ya sabéis que estos cuestan 10 euros y los millonarios 5 el 8 el 30 el 26 18 el 6 recordad dejar también vuestro like en el vídeo y compartidlo pues si podéis en vuestras redes sociales el 3 nada o por whatsapp o como guste el 19 tampoco el 21 tampoco tenemos bastantes estrellas son las mismas estrellas que antes el 24 tampoco está dejadme también en comentarios si ya los nuevos rascas os han dejado premios el 10 nada y el 14 tampoco vamos a ver el 27 nada ahí es el 28 y llevamos el 26 pero pensaba que era el mismo nada el 11 tampoco sigo rascando el 1 nada el 20 nada ahora llevamos el 30 solo pero el 20 no antes llevamos el 20 y no ha salido el 4 tampoco bueno últimas 6 estrellas y vamos a por el bonus aquí lo pongo pues a ver si toca si toca un premio hoy venga vamos 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 el 22 nada sigo 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 el 16 tampoco pasará también esta última 3 estrellas especialmente la última es la que más premios de iremos viendo a medida que iremos rascando el 29 tampoco últimas 3 estrellas de momento no lo hemos atrenado ni con el millonario ni con el mega millonario el 25 nada el 13 tampoco vamos a ver si sacamos premio y si no en los especiales el especial en youtube del mega millonario va a ser el próximo lunes con 3 rascas de estos es decir 30 euros de inversión vamos 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 y el 7 que nada en este no tenemos el 7 y ya lo último que queda que si que me gusta que le ha añadido bonus antes en hace dos ediciones anteriores había de de 50 de 100 y no recuerdo había 3 bonus que se podían llevar bueno vamos a ver si sacamos ya premio nos sacamos y vamos a ver que cantidades tan 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 uy 500 euros pues para premio debería de salir otros 500 que lo veo complicado por las estadísticas 1, 2 y 3 pero bueno vamos 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 y 10 por lo que no tenemos premio en el bueno en el estreno del millonario mega millonario recordar jueves es decir mañana el último de la galleta la fortuna sábado especial del millonario y lunes del mega millonario nos vemos en próximos vídeos recordad suscribiros dejar vuestro like y compartir bye bye bye